Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven acá. Yo soy Juan Pablo Quijano, soy el gerente general de Percos, una compañía que representa las marcas de Pierre Fabre en Colombia y hoy estamos con la marca Aven, una marca líder en dermocosmética en el mundo entero y obviamente en Colombia. Y Aven está de fiesta porque estamos en un gran lanzamiento. Estamos lanzando nuestra nueva línea Antidad Yaluron y la sorpresa es que realmente es el primer país de América donde llega la marca Yaluron que hace pocos meses fue lanzada en Francia y está rompiendo todos los récords de resultados en ventas y en penetración de mercado en la categoría Antidad porque Yaluron es una verdadera revolución. Es una marca que va y ataca el problema de la Antidad en la senescencia que son esas células que llamamos a veces células zombie que se están muriendo y en su proceso contaminan otras células y generan una cadena de envejecimiento que realmente vamos a atacar y vamos a prevenir gracias a los principios activos que tiene, que tiene niacinamida, yalurónico, en fin, una serie de principios activos que actúan en sinergia y van a atacar esas células zombies y por eso podemos decir que los signos de la edad se van a corregir rápidamente en tan solo 15 días. Entonces hoy estamos muy contentos porque Yaluron llega a Colombia, estamos presentándolo en general en todos los medios y obviamente con los dermatólogos que nos acompañan siempre y con los cuales tendremos muchas conferencias. Entonces esa es la gran noticia del día. Estamos en un evento muy especial porque es el lanzamiento de la última crema, el último descubrimiento de Aven, Yaluron Active B3. Yaluron, como su nombre lo dice, una crema a base de ácido y alurónico. Yo tengo la suerte de ser la imagen de esta crema y tengo la suerte de usarla. Llevo mucho tiempo usándola y puedo dar testimonio de que funciona. Yaluron, Active B3. Hola, soy Camila Chahín y bueno, hoy me escapé porque dejé a mi bebé en casa por primera vez porque Aven definitivamente tiene todos los productos que yo necesito. Y estamos lanzando el libro, Mi Familia Arcoiris, así que lo pueden conseguir en cualquier librería de Colombia, grandes superficies y en plataformas digitales para toda la gente que quiere ser papá o ser mamá y no encuentran la manera, pues ahí les voy a explicar cómo. Así que nada, un abrazo para ustedes y recuerden echarse cremita, disfrutarse, consentirse mucho, porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Hola, un saludo muy especial para todos, soy Joana Moreno, conferencista, mamá de Guadalupe, directora de la Fundación No Más Voces Silenciosas, presentadora y periodista de DirecTV Sports para Latinoamérica. Los tips de belleza, el más importante es que si nos toca por alguna razón o porque nos gusta o queremos maquillarnos, no se vayan a dormir, por favor, hasta el otro día con el maquillaje puesto. Siempre importantísimo maquillarse y siempre tratar de buscar profesionales que te indiquen qué tipo de piel tienes, porque no todas las cremas están hechas para todos los diferentes tipos de piel. Así que quiero invitarlos también a la carrera del amanecer llanero, que es la actividad que estamos realizando a través de mi Fundación No Más Voces Silenciosas, para recaudar fondos, para ayudar a todas estas mamás a quienes la ausencia de recursos no les da la posibilidad muchas veces de resguardar los derechos de sus hijos. www.nomasvs.co, ahí está el link de la página oficial para que puedan hacer las inscripciones. Si no pueden correr, si no pueden estar en Acacias, que es donde vamos a desarrollar la carrera, puedes inscribirte y donar tu inscripción para que podamos llevar a una persona con discapacidad o a una persona miembro de nuestra Fundación a disfrutar de la actividad. Hola a todos, yo soy Caterine Escobar Farfán y hoy les quiero dar dos de mis tips más grandes de belleza. El primero, no te compares, ama tu diseño original. Una cosa es aprender de otros y otra, compararte con otros. Dos, el corazón alegre, hermosea el rostro. Si estamos bien por dentro, lo vamos a reflejar por fuera. En que ando por este tiempo, pues disfrutando a mi hijo, que tiene apenas un año y tres meses, sigo haciendo mi segunda carrera y bueno, se viene un proyecto a final de este año que todo les va a gustar mucho, de pronto puede ser cine. Así que por ahí nos vemos en las carteleras de cine de este país. ¡Gracias!